Gama Noticias, conduce Giovanni Agudelo Mancera, miembro a cor y de la Asociación Colombiana de Locutores. ¿Qué tal amigos de la sala en la herida del tiempo punto com, el canal Giovanni Agudelo TVN de YouTube, el portal de noticias Gama Noticias, y el periódico Pluma Independiente punto com, seguimos con nuestras entrevistas con personajes del país de opinión, del país político, estamos haciendo una serie de reportajes con candidatos de todas las vertientes políticas, hemos tenido aquí a Miguel Uribe, del partido Centro Democrático, tuvimos a David Luna, de cambio radical, y hoy tenemos a Lucho de la Osa, amigo nuestro, lo conocimos en uno de los viajes al Chocó, él estaba haciendo campaña para el Senado con el partido conservador en ese entonces, tuvimos un vuelo bastante difícil, ¿Sabes? turbulencias, ahí nos conocimos, estuvimos con él ahí acompañándolo, no haciendo política, aclaramos, pero sí acompañándolo en esa labor social, cuando él estaba de candidato al Senado por el partido conservador, una anécdota que pienso que para su vida no fue la mejor, porque además de tener un compromiso económico grande, pues el partido conservador, lo digo yo aquí al aire, en mi concepto lo abandonó, pero bueno, eso ya es pasado, él ahoritica está con gente nueva, arranquemos diciendo que cuando nos dimos cuenta que él volvía a hacer su candidatura, pensamos que estaba con el ingeniero Rodolfo Hernández, ¿Cómo es eso? ¿Estás con el partido del ingeniero, no estás con el partido del ingeniero? Porque los televidentes, oyentes, electores, van a decir, bueno, ¿Cómo es este cuento de esa lista del Senado, Lucho? Giovanni y todos los oyentes que en estos momentos sintonizan el canal, que nos ven por las diferentes plataformas. Gente nueva es un partido independiente, gente nueva no pertenece a Liga, gente nueva es como lo establece el logo, lo establece el eslogan, y el nombre del partido, gente que nunca ha llegado al Congreso, y que decidimos participar en estas elecciones proponiendo lo que no pueden proponer los politiqueros, proponiendo lo que no pueden poner la maquinaria, y sabiendo claramente que nuestro candidato presidencial, que nosotros apoyamos voluntariamente, que nos gusta, y nos gusta su su manera de pensar, y lo que ha manifestado el país, es el ingeniero Rodolfo Hernández. Bueno, Lucho, yo inicié diciendo, y vamos a hablar un poquito de eso, cuando te lanzaste al Senado con el Partido Conservador, esa experiencia ya superada, algo amarga, en el factor económico, en la falta de apoyo, lo sé, por eso lo digo, y cómo migrar a este nuevo partido, cómo fue esa salida del Partido Conservador, cuéntanos en pocos segundos. Como tú lo has dicho, no fue la mejor experiencia para iniciar, igual, pues no me sentí a gusto de cómo se hace la política tradicional, lamentablemente, se necesitan muchos recursos, porque ellos tienen maquinarias tradicionales funcionando, y esos son no votos de opinión, sino votos de las maquinarias, y cuando hablamos votos de maquinarias, tenemos que decirle al pueblo colombiano, que ellos saben muy bien, que son votos comprados, votos que tienen un interés, que se le entrega un interés a la persona para que vote. No fue la mejor experiencia para iniciar mi carrera política, pero, pues yo dije, no más participo, nunca más participo, me aparté, estaba como funcionario en esos momentos, cuando conocí al ingeniero Rodolfo, nos compartimos en su finca, pudimos hablar, pudimos compartir, y vi esa luz de que sí se puede hacer la política limpia, transparente, si podemos tener un movimiento que le apuesta el voto de opinión, que este es el movimiento, no tenemos valla, no tenemos publicidad como hacen los partidos tradicionales ni los candidatos, estamos en redes sociales, personalmente vamos a las comunidades cuando nos invitan, por lo menos tengo Cali el día sábado, con todo el sector transportador de carga, que nos van a apoyar, entonces, es una cosa que tú vas entendiendo, que piensas, porque como participaste con una maquinaria tradicional, que piensas que sus votos de opinión no existen, pero sí existen, y yo creo que en esta votación 2022, tanto para Congreso como para presidencia, van a ser un gran peso en las decisiones del país. Antes de hacer la siguiente pregunta, queremos decir Lucho es guajiro, pero le duele todo el país, somos testigos como le duele Chocó, como ha pensado nuestro departamento, no solamente piensa en su región, y lo demuestra, él hace una candidatura nacional, de todas maneras la guajira sigue ahí en tus planes como prioridad, ¿no? Sí, es una lucha que he iniciado, tema fue personal, tú sabes que fui amenazado mucho tiempo, tu esquema de seguridad, seis años, porque denunciamos la corrupción de los programas de alimentación escolar, lo que hacían con los niños dándole el PAE, entonces eso me costó un poquito de estar pues intranquilo en esa época, pero entendimos que para tomar acciones más positivas y que podían generar más favorecimiento a los niños, era desde otro ángulo y con una política diferente, entonces por eso de pronto pienso que se van generando las cosas y prácticamente, y el apoyo es nacional, porque los candidatos son de diferentes regiones, somos diecisiete colombianos que estamos en la lista, tenemos el candidato de Chocó Libardo, salud especial, tenemos en Cali, tenemos en Córdoba con el tema del agro, tenemos un candidato, tenemos candidato en Florencia, tenemos candidato en Boyacá, tenemos candidato en en Pozo Azul, en en Caquetá, bueno, tratamos de de que esos diecisiete colombianos fueran de todas las regiones para poder ser representativos. Bueno, hay que decir que al profe Libardo le hicimos que lo vamos a tener acá invitado también. Bueno, Lucho, le decimos Lucho porque somos amigos. Sí, señor. Eran los heredientes, oyentes y lectores, qué confianza, ¿no? Así lo conocemos como Lucho. Lucho, la pregunta que le hacemos a todos los candidatos acá. Uno llega al Senado con muy buenas intenciones, pero allá hay ley de bancadas, hay esas maquinarias de partido, ese voto amarrado, todas esas cosas que pasan allá. ¿Cómo garantizar que tú llegas con esas buenas intenciones y puedes llevar a cabo esos proyectos y no te bloquean el voto, no te obligan a votar por determinadas cosas? ¿Cómo ser independiente en medio de ese Senado que sabemos que no es fácil? Sí, bueno, primero que todo, soy conocedor de que hay ahí equipos de trabajo, equipos para bien, equipos para mal. Correcto. Sí. Primero, pues, el objetivo es decirle a los colombianos que nos apoyan para poder llevar un equipo, pues, los de la lista con mayor número de senadores para hacer un bloque fuerte. Ese es el primer punto. Segundo, sabemos que hay intereses de multinacionales, de empresarios, que financian las campañas de los actuales senadores y los que van a ser senadores, porque hay que decir la verdad, esto es un cambio progresivo, no es que vamos a tener ese voto de opinión, va a arrasar todo. No, estamos recibiendo ese voto de opinión, se está creciendo ese descontento y desconfianza que hay hacia la política, pero lamentablemente no es, no debe ser hacia la política, debe ser hacia el politiquero, que es lo que hay que enfocar. Entonces, llegando al Congreso nosotros tenemos, primero que todo, no estamos amarrados ni estamos comprometidos con ningún tipo de maquinaria, ni ningún tipo de empresa, o ningún tipo de línea empresarial para no votar o no presentar proyectos que beneficien a los colombianos. Segundo, vamos a dar la lucha. Tenemos dentro de la agenda legislativa temas tan importantes como puedo dar dos ejemplos. Primero, los educadores del sector privado, los docentes que trabajan en los colegios públicos, en los colegios privados, no tienen garantías, están con el código sustantivo y comienzan en ejemplo en febrero y terminan en noviembre, diciembre y enero sin empleo, sin trabajo. O sea, si tú te das cuenta, es el mismo ejercicio que tiene el docente en el sector público que tiene muchas garantías, que tiene dobles salarios, que tienen dobles, menos dicho, lo que ellos han podido conseguir poco a poco con la lucha. Entonces, vamos a querer representar ese sector como otro, las emisoras increíbles que el gobierno, ojo, el gobierno, se pase por la faja la norma y las emisoras comunitarias no lo apoyen. Donde la normatividad establece que va a haber un incentivo y debe haber una propaganda que ellos también tengan derecho a generar esa propaganda y que tengan recursos. Entonces, son dos puntos, como ejemplo, de agenda legislativa que queremos representar en el Congreso y que vamos a hacerlo con el favor de ellos y con el apoyo de los colombianos y en segunda opinión que estamos buscando, levantando y pienso yo que que podamos tener un excelente resultado. Este tema de las emisoras comunitarias nos encantó, vamos a preguntar sobre eso. Para nadie es un secreto que aquí hay unos grupos económicos que son los dueños de la radio, así como los dueños de la televisión, así como los dueños de la prensa escrita, y muchos portales informativos. Eso pasa en todos los países, pero en muchos países se fortalece la emisora comunitaria, también el sector social. Acá, tú lo has dicho, están olvidadas, no se les permite comercializar, no se les permite financiar sus recursos, no se les da un amplio margen de potencia, de cubrimiento, se les tiene como que autorizamos las frecuencias, pero no se les motiva como para tenerlos ahí, ¿cierto? Y además, ¿cuánto hace que no se adjudican emisoras? Y cuando se adjudica, eso sí que es de verdad un clientelismo, pero horrible. Dicho todo esto, ¿cómo hacer, por ejemplo, en el Chocó, en nuestro departamento, que hay tanta emisora ilegal, pero no porque la gente quiera ser ilegal, es porque no los quieren legalizar. Entonces, ¿cómo hacer para que las emisoras del Chocó y de los diferentes departamentos que están bien montadas, porque tienen tecnología? Soy testigo de emisoras en el Chocó con tecnología igual o superior a emisoras del centro de Colombia, ¿cierto? Y que son de los grupos económicos. ¿Cómo hacer para que las emisoras? Primero, la legalicen. Segundo, les permitan comercializar. Y tercero, les hablan el espectro para competir con semejantes monopolios. Porque en el papel todo está muy bueno, Lucho. Pero, ¿cómo hacerlo realidad? Sencillo. Tenemos que coger el ministro y sentarnos frente a los colombianos y que diga qué está pasando con las emisoras comunitarias. ¿Por qué hay ese grado de corrupción? Porque eso significa corrupción. Si el Estado, si el mismo Estado, en estos momentos, nada más está generando la publicidad a ciertas emisoras nacionales, donde la ley establece que el apoyo es para todas las emisoras comunitarias, también se necesita el apoyo estatal. ¿Por qué únicamente tienen amarrado eso? Pues en negocio. Es negocio. Ellos le tapan todo lo que sucede en la corrupción estatal. No le saca, no le muestran al pueblo lo que está sucediendo en el gobierno. Lo tienen escondido con la única y sencilla razón para que siga reinando en esa asociación, pienso yo, en una asociación para seguir delinquiendo y que las emisoras comunitarias estén en estos momentos a borde de quebrarse, a borde de no existir y que son las emisoras que llegan realmente al electorado principal, que son las que se escuchan en las regiones, que son las que se escuchan en los barrios, que son las que se escuchan en las localidades. Entonces no les sirven que esta emisora crezca, porque lógicamente sí van a decir la verdad, sí van a decir lo que está sucediendo, entonces esos monopolios mantienen callado lo que le interesa o lo que no le interesa al gobierno que se sepa. Entonces hay que llamar al ministro y sentarme y decirle qué está pasando y hacer un debate, un debate nacional que nos escuche todos los colombianos, que le dé vergüenza, que no pueden seguir amarrando esos negocios de esa manera y que permitan que el colombiano, que la emisora comunitaria sea escuchada y sea principalmente tenga sus ayudas como lo establece la norma, porque la norma lo establece. Para complementar, digamos que sabemos de una emisora que le hicieron cobro de Saico Asimpro, llegó a cien millones de pesos, tuvo que cerrar. O sea, no le permiten comercializar, pero sí le cobran su Saico Asimpro, que también sabemos que no le llega a los artistas, ¿no? Bueno, pero ese es un tema diferente. Bueno, tenemos que meternos en el debate presidencial. ¿Cómo entender ese repunte del ingeniero Rodolfo? Y en este momento, ¿cómo es que dicen? Tiene pasos de animal grande y le están teniendo miedo. ¿A qué se ve eso, Lucho? Yo comencé cuando el ingeniero no aparecía en la encuesta, yo vengo trabajando con él mucho tiempo. Nosotros recorriamos casi todo el país, yo acabé un vehículo dándole vuelta a Colombia, recuerdo, y increíble, uno llegaba y uno escuchaba a la gente y la gente decía, ese es el que tenemos que apoyar, ya estamos cansados, ya estamos mamados, perdón la expresión, ya nos tienen hasta aquí de mentiras, cada cuatro años aparecen a echarnos mentiras, a regalarnos una teja, a regalarnos una bolsa de comida y se desaparecen. Entonces, uno escucha y yo decía, pero bueno, ¿por qué no aparecemos en las encuestas? Si uno llegaba, llegaba con la publicidad a recoger las firmas, en ese momento estábamos recogiendo firmas para apoyarlo, y llegó un momento en que al fin aparecemos y quedamos enseguida de tercero. O sea, que había ese, y pienso yo que ese enojo de la ciudadanía con la clase política que la va a castigar. Yo tengo claro que aquí va a haber sorpresas, tanto para elecciones de Congreso como para presidencia, y las encuestas están anotando, las encuestas ya lo están diciendo. Entonces, él sencillamente que le ha dicho decir la verdad a los colombianos, él, él habla el lenguaje que habla el colombiano a pie. Mientras que los otros no pueden decir porque están con maquinarias, están trabajando con el tema de, de, de comprobotos y todo, entonces tienen que quedarse callados. Entonces, como un ingeniero no le apuesta a eso, él le dice usted es corrupto, usted es corrupto, usted es bandido, usted es el robot, usted es el otro, los otros no lo pueden hacer. Y como los otros no lo pueden hacer, sencillamente es más atractivo en la circunstancia política que está el país, en todo lo que ha sucedido en este gobierno, en lo que ha venido sucediendo 30 años, que sea la posible solución, y creo que es la solución para hacer un, una pausa y decir para dónde va Colombia, porque es que estamos graves, y graves es, grave de, de, la, la, el alza de la comida fue impresionante, la inseguridad doblemente impresionante, entonces yo no estoy seguro en cualquier parte de, de, de la ciudad, norte, sur, cualquier momento te atracan, en cualquier momento te quitan el celular, y yo pienso que debemos revisar también todo lo que está pasando con el tema de, de ingresos de, de, para no, ya me dijeron que si hablaba de venezolanos, pues que nada más era un, un solo gremio, pero al, al ingreso de, de extranjeros, que no tenemos herramienta en el código penal para juzgarlos, y eso debe de cambiar porque si cometen un delito, si matan a una persona, no es que tenemos que llevarlo, sino que debemos de jugarlo aquí, y ponernos presos aquí, y eso es una de las, eso es lo que está también dentro de la agenda legislativa, entonces el ingeniero, hable el lenguaje que le gusta a la gente, está diciendo la verdad, se está robando a Colombia en toneladas, y se la sigue robando, y eso es lo que está hablando el, el, el pueblo, entonces ahí esa conexión hizo clic, y yo creo que es el único candidato que no le pueden quitar la bandera de la corrupción en estos momentos, y ya no hay tiempo para hacerlo, Petro las perdió, él mismo la reconoció en, en un, en una entrevista que tenía con su equipo, y bueno, ahí vamos adelante, yo creo que ese va a ser el próximo candidato, el próximo presidente de Colombia. Bueno, lo que aclaras, primero que no te subiste al bus ahorita donde él ya se perfila muy bien, si no vienes con él desde antes. Lo segundo, que ya suba un taxi, aquí en Bogotá, y yo pensaría, o pensaba equivocadamente como muchos, que el ingeniero Rodolfo era más como el Santander, como que aquí no se reconocía, y el taxista, nos pusimos a hablar de política, me encanta hablar con los taxistas, y me dijo, yo voy a votar por Rodolfo, y yo, lo conoce, si él es de Santander, claro que lo conozco. Bueno, si el ingeniero Rodolfo llegara a la presidencia, pero nadie es un secreto que no tiene mucha bancada en el Senado y en la Cámara, si ustedes saquen muy buenos senadores y representantes, ¿cómo sería esa lucha para poderle colaborar a poder los proyectos? Porque si no tiene bancada, la cosa se dificulta. Sí, que antemano que el primer año va a ser un año fuerte, un año de transición, él no le va a seguir apostando como se está manejando, por lo menos, los grupos indicativos, él sabe que eso es un negocio que tienen los congresistas, que se venden los grupos legislativos de congresistas en congresistas, y por eso vemos las regiones que unas están más avanzadas y adelantadas en vías, en obras, que otras, y es eso, sencillamente que hay una corrupción ahí. Entonces, yo pienso que va a ser, como retomo el tema, un año fuerte, un año en que, por lo menos, nosotros queremos acompañarlos, el equipo de gente nueva al Congreso, quiere acompañarlos para poder presentar la normatividad, pero va a ser un choque, o sea, va a ser un choque con los senadores, pienso de que va a ser difícil, pero no imposible. Primero que todo, porque va a tener el apoyo del pueblo, o sea, ahí partimos la importancia de ese voto, opinión de ese voto del electorado, el primario, no el de los líderes que llevan a la gente a votar, sino el que vota, directamente, sin líderes, y eso pues le va a ayudar mucho, ¿no? Me imagino que va a salir con los medios a decirle, vea, este Congreso quiere esto, 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 yo no voy a permitir, voy a presentar esto, y la presión de los ciudadanos debe ser el acompañamiento fundamental para que el Congreso entienda de que no vamos a seguir apoyando la corrupción, de que no vamos a seguir apoyando esos negocios que se hacen debajo de las mesas, y esos ingresos, y que sí de verdad los recursos lleguen a las regiones. Lucho, ya las dos preguntas finales sabemos de tu tiempo, que es muy comprometido ahorita en campaña, la primera, ¿se piensa ganar en primera vuelta o llegar a segunda? Y la segunda pregunta, ¿cómo se maneja el ingeniero Rodolfo? ¿Cómo es el trato con él? La primera, le estamos aportando para ahorrarle plata al país, la gente a veces no sabe lo que cuesta un proceso electoral, eso es mucho recurso, mucha plata que se porra, e invertir en otras, en otras líneas que se están necesitando, por eso se está apuntando a la primera vuelta, y salir vencedor en la primera vuelta, que si existe la posibilidad, sí, yo creo que si los colombianos de verdad miran lo que está sucediendo, y es que no tienen que mirar, lo sienten el día a día, pueden tomar esa decisión, hay más de 22, 22 millones de colombianos pasaron, vamos, increíble, y hay colombianos que comen un día sí, un día no, que es totalmente ilógico que uno esté aquí, y que el colombiano, el amigo, o la persona que esté en otras regiones, esté pasando necesidad, donde podemos ser un país exitoso, por todo lo que tenemos, esquina de un continente, dos mares, y todo lo que se puede generar, entonces, la apuesta está, ganar la primera vuelta, y el genio, bueno, ya he tenido como otros profesores, es un genio bravo, bravo, como todos andereanos, yo creo que la gente percibe, siente eso, cuando él habla, pero es un tipo, primero que todo, honesto, te dice, lo que tiene que decirte en su momento, y él no es esa persona que uno diga, bueno, anda todo el tiempo emberracado, no, en los momentos que teníamos la oportunidad de conversar, charlábamos, hablábamos de temas, cómo va esto, quién dice esto, y una persona, pues, normal, hasta jocoso, en momentos de la conversación, entonces, no es tan cascarrabia como lo presentan, que la cachetada, que el cuento, no, no, es un tipo que dice, quiero dejar algo para Colombia, ya, pues, hizo su empresa, es rico, él lo reconoce, lo dice, no lo esconde, le gusta la estética, las obras que le hacen muy bonitas, con una estética diferente, y con una buena calidad, entonces, yo pienso que, que ahí, ese es el ingeniero, por el tiempo que lo, que estuvimos compartiendo, es él, pues, sencillo, no le gusta andar con escoltas, si tú no has visto, que ahí anda solo, es verdad, se va solo para su casa y se regresa, yo creo que ya no por el tema de seguridad, está amenazado, o sea, un tema de que este país, lamentablemente, tenemos que tener cuenta todo eso, y por eso yo pienso que la campaña va a finalizar por redes sociales, no creo que vaya a salir mucho a las regiones, ojalá lo haga, nosotros queremos de pronto acompañarlos, si sea esa oportunidad, pero, pero un tema que hay que cuidarse. Sin duda alguna, es un tipo de carácter, y es lo que interesa. 30 segundos, Lucho, para decirle a los televidentes, oyentes, lectores, por qué votar por Lucho de la OZ, y en el tarjetón donde te encuentran, cómo es todo. Listo, bueno, no me va a encontrar con números, gente nueva es una lista cerrada, lista al Senado cerrada, va a encontrar el logo, el logo del arbolito, un arbolito de colores, que significa, pues, una esperanza, si el árbol se acaba en el mundo, pues, no hay oxígeno, nos acabamos, o sea, se, se, nos, llegamos a una extinción, una extinción planetaria, entonces, es un logo, un logo de colores, que representa esa esperanza, no hay número, únicamente, está echado al lado del arbolito, sin salirse del cuadro, y está votando por el movimiento, por gente nueva, ese es lo que va a encontrar en el tarjetón, no tenemos número, lista cerrada, y únicamente el logo. Se me queda una pregunta, ahora que hablas de esto, ¿por qué lista cerrada y no abierta? ¿Cuál es la diferencia, la falencia, la fortaleza, lo bueno, lo malo de esa lista cerrada? Bueno, primero que todo, pues, lista cerrada, todos trabajamos en equipo, ¿sí? Como somos de 17 partes del país, pues, estamos empujando el mismo uso, hablamos el mismo dialecto a los colombianos, pues, no tendríamos, para mí, tampoco gastamos mucho. Más barato la campaña, porque tenemos que promocionar, pues, el arbolito de gente nueva, no tenemos que salir nosotros como los candidatos, y entonces, es una guerra, porque si yo tengo que sacar el número mayor de votos, no hay un conflicto interno que se presenta muchas veces, y pienso yo que al final debemos de que todas sean ese tipo de votación, o sea, todos lleguemos a listas cerradas para, primero que todo, sea más sencillo para el ciudadano votar, ¿sí? Y sea más económico las campañas, porque si todos trabajamos en equipo, podemos hacer como quien dice, la vaca, y sacar publicidad, pero cuando se trata de lista abierta, es el senador, o el candidato que tenga más recursos, el que se ve más, el que invierte más, y el que lógicamente, pues, va a quedar de primero en su vista, y así van entrando. Por eso siempre quedan los mismos, porque los que tienen plata son los que salen. Igual, o sea, tienen ya puesto su maquinaria, tienen la economía, entonces, por más que quiera, como me pasó a mí, el Partido Conservador, tratar de poner figuras más jóvenes, difícilmente van a lograr llegar a los escaños, porque no tenemos esa maquinaria que ellos tienen ya de años, y lógicamente, pues, no se logra ese objetivo. Tenemos que llegar a ese momento, ¿no? Que los partidos asuman el costo de las campañas, o el Estado, el Estado. Claro, lo que pasa es que, ¿por qué no les sirve? Porque, lamentablemente, cuando se hace eso, sí, tienen que ya, el voto vino le va a pesar más. Claro. Entonces, ya están empujando un solo barco, muchos candidatos no están interesados porque la plata, entonces, tienen que ponerla. Entonces, el que fue de primero no está poniendo plata, no, ahí se han murido. Los egos, todo ese tipo de cosas. Total, total. Amigos de Lazare en la Ría, el tiempo.com, de plumesdependiente.com, Giovanni Agudelo, TVNet, y el portal de noticias, Gama Noticias, recuerden, Lucho de la Hoz, gente nueva al Senado, lo van a encontrar, el honguito del arbolito, es una lista cerrada. Votan ahí, diecisiete senadores con propuestas nacionales, son de diferentes departamentos, es gente nueva, cero maquinaria, con el ingeniero Rodolfo Hernández, que está repuntando en estas encuestas, y pues, para bien de Colombia, ojalá llegar a ser presidente, no estamos tomando partido, pero sí queremos personas frescas, de verdad, que entiendan al pueblo. Lucho, una reflexión final ya para irnos a montar esta nota para los oyentes, televidentes y lectores. Ciudadanos, ustedes tienen en estos momentos la oportunidad de empezar a cambiar el país. Nosotros hicimos el esfuerzo para estar en el tarjetón, no fue fácil, no es fácil llegar y estar en un tarjetón nacional, porque los costos, primero que todo, para participar, que eso debemos de mejorarlo, vamos a presentar reformas, son muchísimos. Entonces, dice, podemos participar en la Constitución, pero, pero en la realidad, hay que tener recursos. Entonces, en esto, en esta oportunidad, está gente nueva en el tarjetón del Senado Nacional. Ustedes tienen la decisión de seguir apoyando a lo mismo de lo mismo que tienen este país quebrado, las finanzas quebradas y con el mismo socios robándose el país, o empezar a decirle a la clase política de que queremos un cambio y esta gente nueva para empezar a generar ese cambio. Y es decisión de ustedes de seguir con lo mismo o oxigenar el Congreso. Esa es la apuesta. Yo quiero que sepan de que ese va a ser un voto de confianza, voto de confianza, y que pues podemos hacer todo lo diferente que hacen los congresistas. Podemos hacer congreso a la calle. Podemos ir a escuchar desde un, desde un, desde un colegio a una comunidad y de verdad presentar proyectos que lo beneficien, no proyectos que vayan en contra en los colegios de los ciudadanos. Esa es mi reflexión. Dimos la pena para estar en el tarjetón, esperamos su apoyo. Ustedes amigos, la próxima semana, más personajes del país político, del país de Piña. Gama Noticias, conduce Giovanni Agudelo Mancera, miembro ACOR y de la Asociación Colombiana de Locutores.